Resolución de ecuaciones de primer grado. Tenemos la ecuación 3x más 4 igual a 10. Si queremos resolverla, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de x. Para encontrarlo, vamos a despejar la ecuación. Si queremos despejar x en la ecuación, lo primero que vamos a hacer es quitar el más 4. Está sumando, así que si lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad, pasará con la operación contraria, que sería la resta. Quedando entonces la ecuación como 3x igual a 10 menos 4. Si hacemos la resta de 10 menos 4 nos da 6. Entonces ahora la ecuación se reduce y queda como 3x igual a 6. El 3 que está multiplicando a la x, ahora lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. Quedando entonces la ecuación como x igual a 6 sobre 3. Como 6 sobre 3 tiene enteros exactos, hacemos la división y nos queda que x es igual a 2, que es el resultado de esta ecuación. Si ahora queremos resolver la ecuación 6 que multiplica a 2x más 3 igual a 2 que multiplica a 5x más 8, primero tenemos que quitar los paréntesis. Para poder quitarlos vamos a multiplicar los coeficientes que están fuera de ellos por todo lo que viene dentro de los paréntesis. Es decir, el 6 multiplica al 2x y también multiplica al más 3. El 2 multiplica al 5x y también multiplica al más 8. Haciendo las multiplicaciones correspondientes, tenemos que multiplicar 6 por 2x nos da 12x. Si multiplicamos 6 por más 3 nos da más 18. Del otro lado de la igualdad, si multiplicamos 2 por 5x nos da 10x. Si multiplicamos 2 por más 8 nos da más 16. Ahora lo que tenemos que hacer es que los términos que llevan la x los debemos tener en un solo lado de la igualdad. En este caso los vamos a colocar del lado izquierdo. Los términos que no llevan x pasarán del lado derecho. Como el 10x está del lado derecho, al pasar del lado izquierdo va a pasar con la operación contraria. El 10x del lado derecho es positivo. Al pasar del lado izquierdo se vuelve negativo. Quedaría menos 10x. El 18 que está sumando pasaría del otro lado entonces restando, quedando menos 18. Se hace la reducción de términos semejantes y si restamos 12x menos 10x nos queda 2x. Si restamos 16 menos 18 nos queda menos 2. El 2 que está multiplicando a la x ahora pasará del otro lado de la igualdad dividiendo. Nos quedaría entonces que x es igual a menos 2 entre 2. Lo que tenemos aquí es una división. Aplicamos regla de signos para la división. Menos entre más nos va a quedar signo negativo. 2 entre 2 es 1. Por lo tanto el resultado para x es igual a menos 1. 7. El 3 es 1. El 4 es 1. La división es igual a menos 2. El 4 es 1. El 4 es 1. El 4 es 1. Gracias por ver el video.